No te vayas nunca, compañera, la ventana estaba de gris cuando la llovizna cantó Su romanza buena de amor, tu amor, mi amor, mi amor Serían las seis si eran aquel otoño de tardes empapadas Sé que el plátano perdía sus marrones cuando cruzaste la calle quebrada de reflejos Y tus pelos pegados de la cara, y tus zapatos chuecos Y tu adolescencia, y la mía Y sentirnos inmensamente buenos solo con hablar bien de gente buena Y aquella guitarra llenando los silencios después de hacernos el amor Y aquel temor de no servir para nada No te vayas nunca, compañera 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 Gracias